Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado y la fiesta no va a parar Sofre en la roqueta y la flija no se me agüita Las onzas en la cien, vete por a mota que es medicinal No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá Con coque nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas yo soy su papá Coque que en las pipas la gente viene y se atieza Los Versace siempre en mi vista y varias claves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indícame, indícame todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los de este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Y no me digan que las puedo Levantando el vuelo voy toda mi gente está alerta Para cualquier punta o vergas no soy el leyer pa' que sepan Por aquí no existe la traición envidiosos de la verga Cada paso que yo pego voy pensando en cómo ganar feria Y no me gusta que se metan porque el trabajo aquí es derecho y es la neta Y cargo bien la camiseta Tatuando máquinas sonando y tinta inyecta Con mis amigos de adevera Y con la fuerza tocándome por la izquierda Y mis tatuajes marcan lo que soy Y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me distingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy Corridos, tumbados viejones Levantando el vuelo voy toda mi gente está alerta Con mi carnal estoy al millón Pa' la chamba y lo que venga Grafiteando bardas Crece yo soy el leyer pa' que sepan Hoy me encuentro donde quise y voy Por todo hoy andamos en esta Y si hay envidia me la pelan Sigo en lo mío tinta corre y se aceleran Mis pulsaciones se presentan Y con un gallo me las calmo y no es lo que era Y traigo bien la camiseta Rayando máquinas sonando y tinta inyecta Y mis tatuajes marcan lo que soy Y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me distingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre así me voy Como de costumbre navego en la lumbre Ganando billetes Cuando mi suerte Sigo en los negocios Tengo buenos ojos Allá por Tijuana Mi equipo se jala Ando bien tumbado Los ojos cerrados La nariz colveando Siento viajado Traigo buena clica me la rolo Con los morros yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana Unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo Chale no hay fijón No solo lo bueno Disfruto lo malo Los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias No quiero a ninguna Buscan el dinero Por ser colero Por ser colero Sirvan de lavada Agarrando viada Todos bien contentos Desfruto el momento Traigo buena clica me la rolo Con los morros yo controlo los negocios Pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana Unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo Chale no hay fijón Y se ocupan más de uno Para tumbarme y les digo Saben que altar es mi casa Y el cazador andaltero Ideales me forman de con ellos Tira casquillos Bien graduado de la escuela Para los altos fusiles En el cinto La que los E3 Ocho sus proyectiles Vendadas verán Por brechas Cazando a los chapolines Hay recuerdos De un gran hombre Que ya no se encuentra En vez del que se llama Como he mencionado Dejaste una gran heredad Sin olvidarme Del cabez Se le extraña Y se le estima Su legado Sigue a clevo Y sigue operando La línea La clica De los paletas Todos con el tiro Arreba Y al que me ande Con mamadas Lo mando Pa' la otra vida Que si salí de las calles Eso no me hace corriente Ya le batallé Bastante pesar Donde todos quieren Treinta trocas Mi comando Y el desierto Está caliente Para tratar Hay palabra Y mi palabra La respetan Para resolver problemas Conozco muchas maneras Quien quiere invader Terreno Pa' contarlo No regresa El loco Tengo en la mire Mi objetivo No despedo Traigo muy buenos Soldados Con ellos Agradecidos Nadie la piensa Dos veces Para jalarle Al gatillo La vida Me ha bendecido Con la familia Que tengo Por ellos Ven el rifado Que sepan Cuanto los quiero Y por donde quiera Que yo ando Aquí en el corazón Los llevo Una lata De pintura Me acompaña Movimiento Grafiteaba Por el ley Entre las calles Del sur centro Recuerdos De morro Muy joven Pero con mucho talento Mi ropa Rota Los celos Ya solo están En los recuerdos Y a pesar De que la Avedora No me arrepiento Gracias a Mis padres Por dejarme Forjar lento Me cambió la vida Y no lo espero El vato Cámbia mi lata Despraya un M4 Me verán Por él Y a gusto Paseando Llego hasta Europa Me quemo Me engallo Fue difícil Pero la vida Me forjó A su paso Una dama Que respalda Y siempre cuida De mis actos Simón Santos Mis dos gallos Que fueron Mis hermanos Valenzuela Mi apellido Mejor Solo Pocos datos Y a pesar De que la Avedora No me arrepiento Gracias a Mis padres Por dejarme Forjar lento Me cambió La vida Y ahora A gusto Andamos Ganando billetes Con camuflaje Vamos Ruleteando Un rato En mi troca Andamos Y una M4 Nunca falta Al lado Con un porte fino En las calles Donde crecí Quien diría Que algún día Yo iba a estar aquí Sentado frente Esa gente Que no creyó En mi Ahora todo Es diferente Ya sobresalí Se murmura Que este morro Nadie va a lograr Y la calle Es el único lugar Donde va Un callejón Sin salen Ya no podía más Pero le está Pelocico Y ahora hablan de más No porque tenga Tropiezos Ahí se va a quedar Buen cerebro Inteligencia Para prosperar Con el tiempo Que avanzando Es un mejor lugar Todavía no me encuentro Donde quiero estar Ya le está Pelocico Más de una vez Y aunque les tires Pedras van a morder Si ven que voy Empoteza Por el frego Y es porque ando bien Hoy solo siento reír No tengo motivo Alguno Por el cual No estar feliz Con los lentes Goche En la mirada Y un traje Elegante Pa' vestir Hoy ya no quiero parar Ya retome mi camino Y ponen las envidias Para atrás A él iniciales De aquel hombre De quien la gente Va a hablar Su compa Natanael Cano Viejones Se murmura Que este morro Nadie va a lograr Que la calle Es el único lugar Donde va Un callejón Sin salero No podía más Pero le está Pelocico Y ahora hablan de más Batallando desde niño Y no me fui pa' atrás La bendición De una madre Y nada va a cambiar El mayor De dos hermanos No lo va a lograr Y este barco Con esfuerzo Se va a levantar Y San Judas Me protege Y es mi porvenir California Es del estado Y ahora estoy aquí Generando de los verdes Pa' vivir feliz Con la familia En la mente Y siempre ha sido así Ya les tape los Y comas de una vez Y aunque les tires Pedras van a morder Si ven que voy en potesa Por el frío Y es porque ando bien Hoy solo siento reír No tengo motivo alguno Por el cual no estar feliz Con los lentes Goche en la mirada Y un traje elegante Pa' vestir Oh ya no quiero parar Ya retomé mi camino Y las envidias Para atrás A él inicial Es de aquel hombre De quien la gente Fue hablar Me la vivo arriba Con una plumita Déndica y también sativa Es un mito Tiende a llevarme Me fascina Desde ese exorado Quemar pasto Me veían Jugadas en la vida Me hicieron desconfiado En mi círculo No hay cabida Quien quiera Mi confianza Que la gane No la pida Y los que andan Hablando Tiro a loco Su saliva El cariño El cariño de mi familia La neta hizo falta Pero yo seguí mi línea Sin depender de nadie Nunca quitamos la mira Los que hicieron menos Hoy los veo que se arriman Evito los errores Siempre tiendo a cuidarme Pues por ti hablan las acciones Por eso pienso bien Antes de tomar decisiones Me gusta lo bueno Tengo muchas ambiciones Zancudas y sus bendiciones Me protegen del mal De las lacras Y las secciones Plasmado en cuero Lo llevo Cumplo mis misiones Me la navego Slow, lento Intoxico a los pulmones Agradezco a un buen amigo Por cuidarme la espalda Ley siempre ha sido conmigo Con papaco firme Estamos a bello No olvido Aquí no nos rajamos Sabe que estamos al tiro Voy arriba del 300 Con vista borrosa En una nube gris me siento Ojo bajo La mente en blanco Sin pensamiento De nada me preocupo Solo disfruto el momento En Chicago En Chicago yo resido Sigue la mata dando Yo no me doy por vencido Les demose que puedo A los que me vieron jodido Por el porquio chuleta En las calles conocido Echale un ojo Para que sepan lo que yo ando traficando Varios dicen tiene finta de malandro Pero lo que ellos no saben Es que me mato chambeando Una fajada La traigo Para proteger de mi vida Así es En la mafia No existe salida Si te enredas una vez Así pasa día con día Pero que buena feria Te deja Puedes darte muchos lujos El torsado ya me refleja No le temo a los contrarios A varios ya he tumbado Y no he caído Tras las rejas Unas amistades que se alejan Pero cuando ven billetes No la piensan Ni se acercan Yo sé bien cuáles son falsos No lo digo Pero noto Cuando vienen el fracaso Y aquí venimos con todo compadano Puros correos tumbados viejo Jálese compadata Y puro rancho humilde viejo ¡Ea! Hay habladores Los traigo siempre lambiéndome las botas Un amigo se fue convirtiendo en flota ¡Qué sorpresa del camino! La verdad sí me tiene bien sorprendido Carro del año Y el lujoso anda rondando por la H En ocasiones elegancia Porque al traje siempre anda bien distinguido Y de la cima ya no hay nadie que lo baje Pero qué buena feria te dejé Y puedes darte muchos lujos El dorsal ya me refleja No le temo a los contrarios A varios ya me he tombado Y no he caído hasta las rejas Unas amistades que se alejan Pero cuando ven caizona No la piensan Ni se acercan Yo sé bien cuáles son falsos No lo digo Pero noto Cuando vienen el fracaso Oro Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa a mi compa un tabaco, pan baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde y créanme que esto me gusta Por hoy es tarde y créanme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya sabéis lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la galla llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 Ahora venimos con todo y vengo más preparado No quiero acercarse tanto porque suenan los disparos No intenten meterse mucho ni cruzarse pa' este lado No saben lo que este loco les tiene bien preparado Me critican porque fumo a cada rato No me importa lo que digan los gatos Mientras ustedes de mí siguen hablando Me preocupo más por tirar el humo Otro viaje exótico estoy preparando Con la gente que a mí me acompañó Buena vida, buen momento, buenos ratos Relajado me la paso siempre en el avión Quieren agarrar mi escuela pero siguen confundidos No saben que esto es talento con un poco más de brillo Importan las malas vibras y así le gustó mi estilo Voy a seguir produciendo y hacer más largo el camino Me critican porque traigo el doble vaso No critican lo que ya les canté Muy a gusto en el trabajo me la paso Roleteando por las calles de L A veces de coche y visto en el relajo Y eso lo hago nomás pa' verme bien Me despido voy a relajarme un rato Prendanlo para que suban también Ya son las tres cincuenta y uno y el viejo Ya se levantó, ya va a partir el queso Se amanece con corridos, es quien quiere ser Bosa de coquito nomás para amanecer Un cinto leve que luce su buen poreste Bien vestido y su manera es darle al tope Se ocupan más de uno pa' llegarle por doquier No da mucha confianza pero a nadie teme Se mira sereno pero si les cuento Es muy reservado y elige con quién Se mueve entre la gente que es gente bien con él Elige sus amistades de gustas al cien Y un genese frío De un tabaco que topan Dar ser el leto ese Ir tranquilo De un tabaco que toro ese De su madre siempre lleva los consejos, de su padre agarro la manera el viejo. Desfruta la vida porque dos ya no va a haber, pero a mi manera que toque cuando toque. Para pasear ser un macerati el viejo, corrido sonando mientras corre el viento. Enverguesa hasta con metro la velocidad, 150 y los venas me empiezan a gustar. Una copa al cielo y tiró el humo al viento, agradecido con el de arriba es cierto. Por los momentos y esta vida que regaló, ya me despide la capa a servirle el simón. Y un genés y frío freno, y un tabaquito con dar serenito ese, ir tranquilito. Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado, fumando voy relajado. Y la fiesta no va a parar, sofre en la ropita y la flija no se me agüita. Las onzas en la cienvita y pura mota que es medicinal, no se me agüite. Mejor pégese un baile con la niña de allá. Con Copcake nos vamos, el cuerpo siento elevado. Las morras aquí a mi lado y puras niñas, yo soy su papá. Copcake en las pipas la gente viene y se atieza. Los Versace siempre en mi vista y varias claves que me han de arreglar en el cuello. Tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo, porque saben que las puedo. Y varios daimons en el pecho son los que los este viejo. Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Foros corridos, tumbados viejones. Con el halo por un lado, tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado. Y ahora no quiero bajar, indica, me indica todos mis planes. Me activa la mente siempre en mi línea y una línea que es pa' despertar. No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero y no me digan que no puedo, porque saben que las puedo. Y varios daimons en el pecho son los que los este viejo. Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Levantando el vuelo voy toda mi gente a esta alerta. Para cualquier punta o verga, soy el leyer pa' que sepan. Por aquí no existe la traición, envidiosos de la verga. Cada paso que yo pego, pensando en cómo ganar feria. Y no me gusta que se metan, porque el trabajo aquí es derecho y es la neta. Y cargo bien la camiseta, tatuando máquinas, sonando y tinta inyecta. Con mis amigos de adevera y con la fuerza tocándome por la izquierda. Y mis tatuajes marcan lo que son. Y no me gusta andar hablando porque así no soy. Con mis diamantes me distingo siempre a donde voy. Y con las más lindas mujeres siempre aquí yo estoy. Corridos, tumbados viejones. Corridos, tumbados viejones. Corridos, tumbados viejones. Levantando el vuelo voy toda mi gente a esta alerta. Corridos, tumbados viejones. Con mi carnal estoy al millón. A la chamba y lo que venga. Graviteando bardas. Crece, yo soy el yeyer pa' que sepan. Hoy me encuentro donde quise y voy. Por todo hoy andamos en esta. Y si hay envidia me la pelan. Sigo en lo mío, tinta corre y se aceleran Mis pulsaciones se presentan Y con un gallo me las calmo y no es lo que era Y traigo bien la camiseta Rayando máquinas, sonando tinta inyecta Y mis tatuajes marcan lo que soy Y no me gusta andar hablando porque así no soy Con mis diamantes me distingo siempre a donde voy Y con las más lindas mujeres siempre así me voy ¡Gracias! Como de costumbre navego en la lumbre Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos ojos Allá por Tejuana, mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz coleando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón No solo lo bueno Disfruto lo malo, disfruto lo malo, los buenos recuerdos Los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguna Buscan el dinero, por ser coleros Sirvan de lavada, agarrando viada Todos bien contentos, disfruto el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios pues mi padre me enseñó De la perla pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale no hay fijón Y se ocupan más de uno para tumbarme y les digo Saben que altar es mi casa y el cazador andaltero Y de a lesbo y forman de con ellos tira casquillos Bien graduado de la escuela Para los altos fusiles En el cinto la que los E3 Ocho sus proyectiles Vendadas verán por brechas Cazando a los chapolines Hay recuerdos de un gran hombre Que ya no se encuentra en vez Del que se llama y mencionado Dejaste una gran heredad Sin olvidarme del cabez Se le extraña y se le estima Su legado sigue activo Y sigue operando la línea La clica de los paletas Todos con el tiro arriba Y al que me ande con mamadas Lo mando pa' la otra vida Que si salí de las calles Eso no me hace corriente Ya le batallé bastante Pesar donde todos quieren Treinta trocas mi comando Y el desierto está caliente Para tratar hay palabra Y mi palabra la respetan Para resolver problemas Conozco muchas maneras Quien quiere invader terreno Pa' contarlo no regresa El loco tengo en la mire Mi objetivo no despedo Traigo muy buenos soldados Con ellos agradecidos Nadie la piensa dos veces Para jalarle al gatillo La vida me ha bendecido Con la familia que tengo Por ellos benerrifado Que sepan cuánto los quiero Y por donde quiera Que yo ando aquí En el corazón los llevo Y se ocupan más de uno Para tumbar mil espigos Saben que altar es mi casa Y el cazador andaltero Ereales me forman De con ellos tirajasquillos Bien graduado de la escuela Para los altos fusiles En el cintolaje Los de tres ocho Sus proyectiles Vendadas verán Por brechas Cazando a los chapolines Hay recuerdos de un gran hombre Que ya no se encuentra En vez del que se llama Y mencionado Dejaste una gran heredad Sin olvidarme Del cabezo Se le extraña Y se le estima Su legado Sigue activo Y sigue operando La línea La clica De los paletas Todos con el tiro Arreba Y al que me ande con mamadas Lo mando Para la otra vida Que si salí de las calles Eso no me hace corriente Ya le batallé Bastante pesar Donde todos quieren Treinta trocas Mi comando Y el desierto Está caliente Para tratar Hay palabra Y mi palabra La respetan Para resolver problemas Conozco muchas maneras Que quieren invader Terreno Pa' contarlo No regresa El loco Tengo en la mire Mi objetivo No despedo Traigo muy buenos soldados Con ellos agradecidos Nadie la piensa Dos veces Para jalarle Al gatillo La vida Me ha bendecido Con la familia Que tengo Por ellos Venerripado Que sepan Cuanto los quiero Y por donde quiera Que yo ando aquí En el corazón Los llevo Con la familia Música 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 Gracias.